En la Plaza Caracol, nuestro invitado es José Luis Osorio, el más joven de los aspirantes a la Alcaldía de Cartagena. ¿Quién es usted? Un testimonio de lo que hace la educación. Yo era mesero acá en el centro de Cartagena y gracias a la educación pública llegué a ser abogado, maíster en Derecho, el decano más joven de Cartagena y tuve la posibilidad de ir a Medellín y ser subsecretario de Educación de Medellín. El más joven en su historia y fui premiado como el mejor líder educativo de Colombia por esa gestión. Bueno, y si tiene todos esos reconocimientos en Medellín, ¿por qué él quiere administrar a Cartagena? Porque uno siempre vuelve siendo más y uno ama su patria no por grande sino por su vida y es el momento de que los jóvenes que fueron formados con las herramientas de la ciudad lideremos las grandes transformaciones que requiere Cartagena para volverse una ciudad moderna. Y a propósito de transformaciones, eso sí necesita Cartagena porque estamos en una ciudad hoy con muchas dificultades. ¿A qué le apunta usted? Nosotros le apuntamos a que Cartagena dé un salto al futuro y se vuelve una ciudad moderna con tecnología para detener la criminalidad, con cero tolerancia con el delincuente pero también con una transformación educativa que lleve oportunidades a los jóvenes internear a las escuelas, computadores a los niños pero también resolver los problemas de movilidad que hoy tiene la ciudad. Estamos perdiendo la vida en los trancones. Más de tres horas dura la gente en los trancones y vamos a construir una ciudad sin trancones haciendo las obras de movilidad que requiere Cartagena para volverse una ciudad móvil y de fácil tránsito. José Luis, ¿le apoya a usted alguna colectividad política, algún financista, algún dirigente político tradicional? Nosotros no tenemos políticos atrás pero tenemos a Dios y a la gente al frente. Somos independientes y nuestra apuesta se construye con la gente libre que conquistamos en las calles y en los semáforos todos los días que salimos a la calle. Finalmente, ¿su ubicación en el tarjetón? Estamos sobre el voto en blanco. Marcar independiente José Luis Osorio en el nombre de Dios y con el apoyo de la gente derrotando a la vieja política, próximo alcalde de Cartagena. Muy bien, muchas gracias. Entonces, otro invitado aquí a la Plaza Caracol.